Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Internacional en Pulso. Esta semana estará marcada por la reunión de política monetaria del Banco Central de Brasil, la revelación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos y nuevas cifras económicas. El lunes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reúne con banqueros de la Unión Europea y con el presidente de la Comisión Europea, Donald Tass. Además, se llevará a cabo la reunión del Eurogrupo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea. También ese día es feriado en Estados Unidos por el Día de los Presidentes y se revelará la balanza comercial de Japón. El martes, se conocerán los resultados de Angloamérica y el PMI Manufacturero de Alemania. Durante el miércoles, se llevará a cabo una reunión entre Angela Merkel y Christine Lagarde en Berlín. También se conocerán las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos y en Brasil se llevará a cabo la reunión de política monetaria para decidir sobre la tasa de interés que se encuentra en 13%. También se conocerán los resultados de Tesla, el índice IFO de confianza empresarial de Alemania y las cifras que se revelarán ese día serán las del PIB del cuarto trimestre del Reino Unido y el de México, junto con la inflación de enero de la Unión Europea. El jueves, el secretario de Estados Unidos Rex Tillerson y el de Seguridad Head John Kelly visitarán México. También se conocerán los resultados de Glencore, Nordstrom, Peugeot, Repsol y Telefónica, junto con el PIB del cuarto trimestre de Alemania. Finalmente el viernes, se revelarán las ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos y la actividad económica de Argentina para diciembre. Recuerda que también puedes seguirnos a través de nuestra edición en papel, nuestro sitio web y nuestra aplicación para iPad.